Cumpleaños feliz, te deseamos aquí, cumpleaños, reino en negro, cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños Renzo Esmeiro, Dios y los hermanos te bendigan siempre, desde aquí de las Moro Chayansi, te extrañamos, te queremos mucho, te tenemos siempre en el corazón y en nuestra mente, te deseamos lo mejor, que la pases bien, que todos tus deseos se han concedido y así va a ser, te queremos mucho. Es que solamente voy a cantar el cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Renzo Esmeiro, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que la cumpla, que la cumpla, que la cumpla, que la cumpla, muy feliz, que la pases muy bien. ¡Bien! 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 Como al momento! Hola Renzo, Dios te bendiga, felicitaciones en tu cumpleaños, que la pases muy bien, que Dios y la Madrecita y la India Rosa te dé todas las bendiciones. Dios te bendiga Renzo. Te quiero mucho de aquí, de Venezuela, de las Morochas, tu tía Yaxilde. Hola Santiago Renzo, feliz cumpleaños, que Dios y los hermanos te bendigan siempre. ¡Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, tío Renzo! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Eh! 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 ¡Dale, aplaudí, aplaudí tú! Que repiquen las campanas, hoy es el más bello día, todo es amor y alegría, que noche tan linda y grata. Con mi felicitación, Renzo, yo te canto a ti, deseando que pases hoy un cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños, papá! Que el Dios Todopoderoso, Madrecita Reina María Alionza, todos los hermanos de Luis Protección, la India Rosa, el ánima bendita de mamá y de papá que tanto te quisieron, te concedan un feliz cumpleaños y de parte de nosotros aquí en la casa, un fuerte abrazo desde la distancia, te quiero mucho, lo queremos mucho a todos y que pasen un feliz cumpleaños, siempre se les recuerda con cariño, recuerden que tienen, están en nuestros corazones, así nos separen la distancia, pero siempre nos tenemos aquí. ¡Feliz cumpleaños, Renzo, papá! Que Dios y la Virgen te cuiden, te amparen, te protejan, te favorezcan por donde quieras que andes, por donde quieras que estés, que seas cuidados y protegidos por ellos. Que tengas un feliz cumpleaños, que la pases bien, que tengas mucho, mucho, mucha, mucha felicidad y mucha prosperidad y muchos éxitos, papá, en todo lo que tú hagas, en lo que te emprendas, que te vaya bien, que te vaya bien en el nombre de Dios Todopoderoso y todos los hermanos espirituales, la Madrecita Santa Reina María Alonso, la India Rosa y toda la Corte Celestial Chamarrera, la Corte Celestial, la Chamarrera, la Corte India, todos los papás que estén contigo, que te cuidan, te cuidan, te amparen, que te protejan y te favorezcan. ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Te queremos mucho! ¡Hey, primo! ¡Feliz cumpleaños, papá! Te enviamos saludos aquí desde Midland, Texas. Te deseamos de verdad que la pases muy bien hoy, en tu cumpleaños, junto a tu familia, que creo que es el primer cumpleaños que pasan después de muchos años y eso me contenta bastante. Siempre que veo las historias de ustedes juntos por ahí, me llena muchísimo de alegría porque sé que están recobrando todo ese tiempo que no han estado juntos. Te deseo un muy feliz cumpleaños, te quiero mucho, estamos contigo allá por lo menos en pensamiento y esperamos que la pases mucho, no vas a tomar mucho, por favor. Bueno, Renzo, feliz cumpleaños, muchas bendiciones en tu día, que lo disfrutes bastante con toda la familia porque ya sabemos que las parrandas de nosotros se ponen buenas y bueno, un abrazo desde aquí, te queremos. Hay una anécdota que tuvimos una vez cuando nos poníamos en tu casa a jugar en 64, que a veces acá que vos sois muy malo jugando Nintendo y Enrique y yo era los que jugábamos un poquito más y una vez que como no te queríamos dejar jugar, desconectaste del 64 y rebotó por toda la casa, el control, el Nintendo. Pues el pobre Nintendo caía al piso, lo levantabas y lo volvías a tirar y Enrique y yo quedamos como que, bueno, creo que se arrechó. Pero papá, te queremos mucho y nos vemos pronto y te vamos a presentar a una chiquita por aquí. Le conseguimos una noviecita pura, se llama Lady Bel del Carmen, le pusimos. Mentira. Te quiero, primo. Nos vemos pronto. Chao. Feliz cumpleaños, Renzo. Que Dios le siga derramando lluvias de bendiciones sobre ti y que no escampe. Renzo, tú eres un ser humano muy especial para mí. Con grandes virtudes que tú tienes y debilidades como todo ser humano. Pero sobre todo, muchas virtudes. Le pido a Dios, Renzo, que te siga regalando inteligencia y sabiduría. Hoy, mi hija Bopeyo, le pido a Dios que te regale un excelente día como te lo mereces. Dios te bendiga y te cuide siempre. De nuevo, feliz cumpleaños, Renzo. Si tú eres feliz, yo también lo soy. Y tú lo sabes. Que repiquen las campanas, hoy es el más bello día. Todo es amor y alegría, fecha que es bonita y grata. Con mis felicitaciones, yo, Renzo, te canto a ti. Deseando que pases hoy un cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños, Renzo. Te mando un abrazo. Te quiero mucho, mi hermano. Espero que nos podamos ver pronto. Estamos cerca. Estamos en Estados Unidos. Y da la casualidad que estamos en el mismo estado. Y pronto nos vamos a ver, Renzo. Te mando un abrazo. Y te extraño. Te extraño de verdad. El corazón, mi hermano. Extraño a tu mamá. Extraño a tu papá. A Enrique, a Yeleni Rosa. Extraño a toda tu familia. Porque de verdad, los aprecio mucho. De verdad, nada, güara. Son tantas cosas que recuerdo de ustedes. De tu papá. Cuando te cantaba. Nada, güara. Extraño cuando iba para tu casa. Extraño la comida de tu mamá. Nada, güara. O sea, que recuerdo que una vez ella cocinó un pastel de papas con codiflor. Bien rico, bien sabroso, Renzo. Y me gustaba muchísimo que la verdad no se lo he probado igual a más nadie. O sea, más nunca nadie ha hecho un pasticho como ese. Nada, güara. Recuerdo cuando jugábamos en tu casa. Y llegabas y me decías. Ay, David. Anda, vete. Y yo. Verga, Renzo. No hagas eso. Ja, ja, ja. Pero te quiero, Renzo. Te quiero mucho. Te quiero de verdad. Y no, güara. Yo, a pesar de las distancias, de todo lo que hemos recorrido, de toda la gente que yo he conocido, en el mundo, en el mundo no va a existir nadie. Nadie igual a ti. Nadie va a ser, no, a nadie voy a considerar un mejor amigo que tú, Renzo. De verdad. Te quiero mucho, mi hermano. Y pronto nos vamos a ver. Renzo, feliz, 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 feliz cumpleaños. Espero de verdad que este 4 de julio sea un día espectacular. Que la pases de lo mejor, rodeado de tu familia, tu mamá, tu papá, tus amigas, tus amigos, del perrito. Bueno, que la pases espectacular. Y más, que vas a tener al país entero de fiesta. Imagínate. Después me cuentas qué se siente cumplir años, un 4 de julio, en los Estados Unidos. Renzo, llegó el momento de madurar. Debo decirte, ya, es el momento. La madurez está llamando a tu puerta. Es un chiste. Pero bueno, tú dirás si encaja o no encaja. ¿Sabes qué? Te quería compartir algo. Y quería aprovechar, bueno, mejor dicho, quiero aprovechar este video para decirte algo que creo que nunca te lo había dicho. Pero los días que cumplimos años, o el día que alguien cumple años, es el momento oportuno para que los demás le digan las cosas bonitas que vemos en estas personas. Y hoy me toca a mí decírtelo a ti. Yo admiro de ti de verdad esa capacidad de determinación y de enfoque que tienes en la vida. Es cuando se te mete algo entre ceja y ceja que quieres lograrlo, tú trabajas hasta encontrarlo. Cuando sigues así, por favor, sigues, sigues. Con las cosas buenas, obviamente. Admiro de ti otra cosa. Y es esa capacidad de lectura, de cómo te comes los libros. Y a mi parecer, definitivamente, eso ha influido notablemente en tu inteligencia. O sea, has sabido destruir tu inteligencia. Lo admiro. No puedo negar que cada vez que tenía una conversación contigo, me sentía que me estaba, que estaba conversando con alguien que sabe de cultura general. Y eso, lamentablemente, hoy día no es fácil de encontrar. Así que admiro mucho de ti esa manera de nutrir tu inteligencia. Sigue, desecha lo que no va a nutrir tu inteligencia. Sigue comiéndote los libros. Y espero que vuelvas a escribir y que escribas un libro, etc. Lo tercero que tengo, y siempre te recuerdo y te agradezco, es haberme presentado a Joaquín Sabina. Eso habla mucho de tu buen gusto. Bueno, también tendrás amigas como yo. Ya. Basta del momento de vanidad, pero de verdad te deseo un muy, muy feliz cumpleaños. Que la pases espectacular desde acá de Chile. Te envío un abrazo gigantesco con mucho frío porque ya estamos en invierno. Te deseo lo mejor, que la sigas pasando espectacular. Dios te bendiga muchísimo. Te envío este abrazo. Te quiero y espero verte pronto. Porque tú sabes que tú eres mi hijo. Yo te quiero mucho y te extraño, ¿sabes por qué? Porque hemos pasado momentos muy bonitos ahí en Santanita y en San Bartolo. Que nos íbamos al mercado, me ayudabas, me acompañabas. Y también pues te comías toda la gelatina que preparabas porque te encanta la gelatina. Por eso, feliz cumpleaños en este día 4, que es tu cumpleaños. Y te acuerdas también que te celebré tu cumpleaños allá en la casa, allá en Santanita, que lo hicimos muy bonito. Con tu torta de tres leches. Después nos fuimos a la playa. Y todas esas cosas que no te pueden olvidar y siempre te voy a recordar, que la pases muy bonito. Y acá está tu mamá Nina. Que Dios te bendiga y que todo te salga bien. Acuerdo también de que llegabas tempranito para tomar tu desayuno y todas esas cosas que no se pueden olvidar nunca. Ya, hijito. Cuídate, que Dios te bendiga. Y todas las cosas que pasan, pasan por algo. Ya estaré por allá por Estados Unidos para ir a verte también de pasada. Ya más adelante. Ya, feliz cumpleaños. Te quiero mucho y que Dios te bendiga. Y te conceda las peticiones de tu corazón. Ya, Rencito. ¿Cómo se dice? Ya comienzo. Renzo, también me había olvidado, ¿sabes qué? De decirte y me estoy acordando cuando tú me dijiste que ibas a hacer las arepas, que ibas a hacer todas las comidas venezolanas. Y cuando comenzaste a hacer el uno que, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero me quemaste toda la sartén, me quemaste la pared, me quemaste la cocina. Tú decías que sabías y en realidad no sabías. Pero después ya salió bien todo y también las alitas, las alitas barbecue que comíamos. Después un día me hiciste comprar un panqueque, no me acuerdo cómo se llama, también, y que también lo comimos. Y tenía huevo, tenía plátano, tenía un montón de cosas que era mucho ya para mí. Pero ahora me acuerdo también que te comías todas las naranjas. Te comías las naranjas, te comías todo esto, lo que yo compraba te lo comías. Más, hacía 20, 30 gelatinas y las 30 gelatinas te las comías tú, porque te encantaba. Pero yo lo hacía para ti, porque yo en realidad no como gelatina. Y así le hemos pasado muy bonito. También cuando fuimos con Margarita a la playa, estuvimos en la playa bailando ahí y no quería bañarte por nada, porque no te bañas. En la playa. Y bueno, que la pases muy bonito y que yo sé que vas a pasarla muy bien porque eres un buen hijo. Eres muy buen hijo y que Dios te bendiga y todo te vaya bien. Y a Rencito, cuídate, ¿ah? Ya te haré por ahí yo más adelante. Chao. ¡Feliz cumpleaños, Renzo! De todo corazón te deseo muchas felicidades. Que te la pases bien con tus familiares. Que disfrutes tu día, disfrutes tu momento. Y que Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. ¡Feliz cumpleaños, Renzo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Sí? ¡Feliz cumpleaños también de parte de mis hermanas! Y pues... De todo corazón, como te dije, que te la pases bien y disfrutes tu día. ¡Hasta luego! Bueno, hermano... Estoy haciendo este video por tu cumpleaños, ¿no? Bueno, sabes que te he tenido demasiado. Ha sido mi hermano. Cuando has estado acá, pucha madre, hermano. Hemos estado de la puta madre. Te deseo lo mejor, hermano. Sé que allá en Estados Unidos está tranquilo, todo. Sabes que... Tengo cualquier cosa para apoyarnos, todo. Te agradezco... Te agradezco mucho por todo lo que has hecho también. Por mí... Tu regalo, todo. Nada, hermano. No sé qué decirte, hermano. Te he tenido demasiado pausa. Pucha madre, cuando nos ríamos con mi mamá, con mis hermanos. Cuando hacíamos huevadas. Pucha madre, miles de cosas que hemos hecho, hermano. Pero bueno... Te deseo un feliz cumpleaños, hermano. Espero que... Que la pases bien, que la pases bonito. Al lado de tu familia. Y de tus hermanos. Y nada más, hermano. Cuídate. Ediciones, hermano. ¡Helven, bro! ¡Helven cumpleaños! ¡No puedo creer que es tu primer cumpleaños aquí en Estados Unidos! ¡Hoy ha sido tan feliz de haber conocido a ti y a tu familia! ¡No tienes una manera tan hermosa de mirar en el mundo! ¡Todo alrededor de ti, tú ves belleza y excitación! Y doy. Y de cosas que... Y de cosas que... ...tas que... ...te hacer por granted. Pero cuando tú... ...elarraigt me to show... ...sine things... ...y sospechalos por tus eyeyes. Y... ...eví a ser una broma... ...d awakened... Yo me... ...y Víite... ...hápera... ...señar... ...señar y experiencing... ...joy... ...y... 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 So, anyway, I want you to celebrate, um, it's your first of many, many birthdays here in the United States, so enjoy, enjoy your family, because they are the most wonderful people I've ever met. So, have a great day, and I hope to see you soon. Bye. Aquí estoy yo, cuando tengas penas, aquí estoy yo, si se nubla el cielo, en tu corazón, yo tan solo quiero, que sepas que estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, en el fin del mundo, en cualquier rincón, hijo de mi alma, tú sabes que estoy yo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, mi Renzo! ¡Felicidades, hijo de mi corazón! ¡Hoy te desean amigos y familiares! Y tú bien sabes que la nuestra es especial, un feliz cumpleaños, mi Renzo Bello, te voy a dedicar. ¡Felicidades, mi Renzo Bello, te desean amigos y familiares! ¡Feliz cumpleaños, Renzo! Que Jehová te bendiga grandemente de parte de la familia Casuzzi, de Antoniero, Orlenia, Abraham, Alessandra, Ana, Salomé y toda mi familia. Te queremos mucho. Eres mi hijo preferido. Cuídate. Que Jehová te bendiga. Hola, Renzo. Feliz cumpleaños. Espero que el día de hoy la pases súper bien junto a las personas que de verdad te aman, te quieren y te aprecian. Recuerdo sobre ti un montón, infinidades. El niño alegre, contento, parrandero, el de la tamborita, el que siempre anda con sus versitos. ¿Cómo no olvidar? Sé que Dios tiene preparado para ti un mundo lleno de muchas bendiciones y muchos éxitos. A la distancia, un feliz cumpleaños y un gran abrazo. Se te quiere. Bueno, el día de hoy me toca felicitar a Renzo Esmeiro, a quien también tengo que decirle una anécdota o el día de su nacimiento. Tanto Coca como Charlenia tenían mucha confianza y me invita para tu nacimiento en la clínica Maravén para ese momento. Bueno, yo voy hasta allá, hasta la clínica y el doctor que estaba ahí de nombres Dos Santos, que posteriormente se hizo octetra porque en ese momento era médico general y ahí los médicos general podían atender los partos, como en muchos otros sitios para la época. Bueno, entonces me pongo yo a hablar con el doctor y le digo que yo soy octetra y que, bueno, que estoy a la orden y le dije si quiere, me permite entrar a saleparto. Ah, bueno, como no, doctor, pase. Entré a saleparto, examiné a Jan Lenni, era ya para el mediodía y le digo, bueno, doctor tiene cinco centímetros, va por la mitad. Todo va bien, creo que le rompí las membranas y me senté por ahí a conversar. Luego, pasando las horas, nuevamente, pues, le digo, doctor, si quiere, me da la oportunidad de examinar de nuevo a la paciente. Yo no sabía que era familiar y eso, y la examino y me dice, como no, doctor, pase. Y le digo, ya va a estar casi completa. Pásame el episiotoma. El episiotoma es como una tigera para ampliar el canal vaginal. Se le pone previamente anestesia, se le coloca. Bueno, y inmediatamente nació Renzo. Lloró y se lo entregue al pediatra. Uno corta el cordón y él, bueno, muy contento. Yo creo que desde ese momento probablemente, él se emocionó mucho, el doctor, y actualmente es un tetra. Y, bueno, atendí el parto porque ya era ya el momento de irme. Y, bueno, esa anécdota, no sé si la sabía Renzo, pero te la estoy comentando o recordando a tu mamá también y a Alfredo, que siempre, por cualquier evento me llamaba, por cualquier cuestiones, igualmente entre Coca, Yaleni, todos me preguntaban, pues. Y, bueno, ese es tu nacimiento. Naciste muy bien y espero que el día de hoy lo pase excelente y que tengas un cumpleaños muy feliz. Y lo único que te pide es que me envíen un pedazo de torte. Lo puedes enviar por Diverti Express. Bueno, por donde tú quieras, me tires. Y que lo pases bien. Muchas bendiciones. Saludos a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a todos por allá. Renzo, papi, feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Deseo que tengas el más hermoso de los cumpleaños. Tu tía Lissé, que te quiere. Te ama. José Alejandro, Luis Antonio. Te deseamos un feliz cumpleaños, papá. Que la pases súper. Que disfrutes tu día, papá. Te enviamos el abrazo más afectuoso. Tu primo José Alejandro, Luis Antonio, Oriana, Mía, también Chelia. Te desea también un feliz cumpleaños, papá. Que la pases súper. Que disfrutes, de verdad, que disfrutes tu día. Y que el año venidero podamos estar todos juntos celebrando ese cumpleaños. ¿Verdad, papá? Te quiero mucho. Te deseo que todos tus sueños, todos tus anhelos sean cumplidos. Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Un abrazo, Renzo. Te quiero mucho. Beso, papi. Bueno, este es un mensaje para mi primo Renzo Ecmeiro. Espero que pases un feliz cumpleaños. Espero que ya pronto nos podamos ver. Volvamos a reencontrar. Y bueno, un abrazo. Desde aquí es Sur Carolina. Un gran abrazo para ti y para toda la familia. ¡Feliz cumpleaños, Renzo! ¡Feliz cumpleaños, Renzo! Te quiero mucho. Te deseo el mejor cumpleaños del mundo. Te amo. Hope you have a great celebration. Hey, Renzo. ¿Cómo's it going? Happy birthday from Brian Guest, your friend here, over here at the Haldain Express Stone Mountain. Just thought I would wish you a happy birthday and welcome to America. Enjoy your stay. ¡Hola, Renzo! ¡Feliz cumpleaños! Si me hubieran dicho cuando te conocí que iba a hacerte un video de cumpleaños, nunca me lo hubiera creído. No me caigas mal. Solo tienes un humor muy especial. Pero también tienes muchas cosas buenas y especiales. Y por eso te quiero mucho. Así que ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Saludos, Renzo. ¿Qué tal? Saludos a Caer del Sabrucito, donde fuiste al verdadero mozo. ¡Feliz cumpleaños, amigos! 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 ¡Que la paséis muy bien, marico! Y, este... bueno, me alegra mucho que estéis con tu familia, que las cosas estén muy bien. Y bueno, papi, que se te cumplan todos menos esos sueños oscuros que tengan que ver conmigo. ¡Dale, marico! ¡Feliz cumpleaños! Saludos a Renzo, ¿qué tal? Saludos acá en Perú, en el sabrosito, donde fuiste al verdadero mozo. Feliz cumpleaños, amigos, en fecha de menos. Pásala muy bien. Bien, Martucho, espero que te encuentres bien en salud, que estés bien, espero que vengas algún día a vernos. Te deseo lo mejor, hijito, que le estés pasando bien y a pasarte bien, ¿sí? Te mando un beso y un abrazo. Hola, Renzo, quiero desearte un muy feliz cumpleaños de los Néteros. Un gran y divertido día, juntos con tu familia y amigos. Prost, cheers a ti, muchos felices y saludos para ti. Renzo, feliz cumpleaños. Espero que estés súper contento y súper feliz. Que la vida te siga dando mucho éxito. Te siga abriendo muchos caminos. Y estoy muy contento de que seamos fans. Espero que nos podamos ver pronto. Que me puedan jalar para allá. Y podamos celebrar el próximo año. Hola, Renzo, feliz cumpleaños. Espero que lo estés pasando bien, ya que te ves bastante feliz con tu familia y disfrutando allá en Estados Unidos. Mira, te quiero decir que, marico, soy una de las personas más excepcionalmente raras que he conocido en mi puta vida, marico. De verdad, es bastante reconfortante hablar contigo y poder escuchar humor negro sin la necesidad de perder la seriedad del asunto. Es algo bastante, bastante único tuyo. Y, bueno, aquí te habla tu amigo Seba desde Pobrezuela. Hola, ¿qué tal, mona Renzo? Soy Adrián Orgelet. Desde el nuevo equipo te deseo un feliz cumpleaños y saludos. Hola, Renzo. Feliz cumpleaños. Súper genial este día. Me he acordado mucho de ti últimamente. Eres de las personas más inteligentes que conozco. Y cuando quieres saber, ser un encantador de serpientes. Te veo feliz en tus fotos. Te deseo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo. Que espero algún día sea físico. Saludos desde Catia, Venezuela. Con mucho cariño, tu amigo Eduardo. Hey, Renzo. I hear it's your birthday tomorrow. I wish you the best for your birthday, especially tomorrow. On your day, on your special day. Technically, I've only known you for about two days. But we've created a little bit of a friendship. And hopefully you can continue finding those people that will support you throughout the rest of your life. Definitely, for sure. Okay.